Muy bien chicos, continuemos con el estudio de los puntos notables y ahora hablemos acerca de lo que viene a ser el circuncentro. ¿Qué cosa es el circuncentro? Bueno, el circuncentro se le va a denominar así como el punto de intersección de las mediatrices, bueno, no de un triángulo, sino de los lados de un triángulo. A ver, mira, sea el triángulo ABC, en el cual voy a trazar las siguientes mediatrices. Sería trazar acá la mediatriz de BC, podría ser la mediatriz LR. Sub A, veamos ahí, y podría ser que se trace la mediatriz de AC. Claro que sí. Estamos trazando por ahí la mediatriz de AC. Ahí está, muy bien. A la cual le voy a llamar L sub B. Bueno, pero recuerda que cosa es una mediatriz, ¿no? Porque por ahí me están preguntando, profe, ¿y qué cosa es una mediatriz? A ver, una mediatriz es una recta que corta un segmento en forma perpendicular y la corta en su punto medio. O sea, en este caso, esta recta, ángulo en 90 grados, y esta parte igual a esta parte. Lo mismo que esta otra recta. La corta perpendicularmente y en su punto medio. O sea, esta parte es igual a esta parte. Muy bien. Entonces, ya estamos observando. Hemos trazado dos mediatrices. La mediatriz del lado ABC y la mediatriz del lado AC. Ambas se cortaron en un punto. Este punto que tú estás observando, que es el punto de corte de la mediatriz, le voy a poner el punto O. Y ese punto no es nada más ni nada menos que el circuncentro del triángulo ABC. Ah, ya. Eso quiere decir, entonces, eso quiere decir, entonces, que la tercera mediatriz, o sea, la mediatriz del segmento AB, tendría que pasar por ese punto. Y eso será cierto, profe, por supuesto. O sea, esta es la mediatriz L sub C. ¿Qué está pasando? Por, ojo, perpendicularmente, corta a este lado en dos partes iguales. Muy bien. Tal y como lo puedes observar. Concurrencia de las tres mediatrices, el punto O. Conocido como el circuncentro. Bueno. Otra de las cualidades que podemos mencionar al circuncentro, tú ya sabes que es, en este caso, el punto de concurrencia de las mediatrices, de los tres lados de un triángulo, el punto O. Pero hay algo más que quiero que sepas. ¿Qué cosa, profe, me dirás, no? Hay. Quiero que sepas que ese punto O tiene algo más, algo más hermoso para ti. Cuatro, a ver, cuadro. que la distancia hacia los vértices, o sea, O A, O C, y O B, es la misma. Ah, o sea, que la distancia de aquí a acá, la distancia de aquí a acá, y la distancia de aquí a acá, son iguales esas distancias. O sea, en otras palabras, nosotros veremos que el circuncentro equilista de los vértices del triángulo. Así es. O sea, el circuncentro siempre va a equilistar de los vértices del triángulo. Eso es lo que podemos decir algo. Muy bien. Entonces, es muy importante que tú conozcas estas características porque son las que te van a hacer aprender para los problemas y poder resolver los problemas y hacer que sean mucho más sencillos para ti. Es por eso que se requiere conocer todos estos detalles. A ver, se le llama circuncentro a ese punto porque representa el centro de la circunferencia circunscrita a un triángulo. o sea, el triángulo se encuentra siempre dentro de una circunferencia. Entonces, veamos acá al triángulo ABC. ABC. Bien. El centro de la circunferencia circunscrita a ese triángulo vendría a ser el circuncentro tal y como lo puedes observar ahí. Ah, ya. Perfecto. Perfecto. Pero, vamos a ver tres casos sinusuales. No siempre el circuncentro se va a encontrar dentro de la región triangular. A veces no suele suceder eso. Como, por ejemplo, en el caso del triángulo rectángulo. Si nosotros dibujamos un triángulo rectángulo inscrito a la circunferencia, entonces el circuncentro se encontrará en la hipotenusa. ¿Te das cuenta? Circuncentro en la hipotenusa. ¿Por qué, profesor? Porque se trata de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, entonces, siempre ocurrirá eso. Es más, el circuncentro para este caso será el punto medio, el punto medio de la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Ah, ya también podemos deducir eso. Ya entonces, recuerda esa parte. Miremos entonces, en un triángulo rectángulo 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 en círculo centro es el punto medio de su hipotenusa. Entonces, recuerda ese detalle que es muy importante para nosotros por tratarse. tengo un triángulo octusángulo en un triángulo octusángulo otra sería la situación. Veamos acá el triángulo ABC triángulo octusángulo ABC ¿cuándo se dice que es un triángulo octusángulo? Me preguntarás. Bueno, se dice así porque tiene una medida angular interna mayor a 90 grados por eso. Entonces, en el triángulo octusángulo el circuncentro se va a encontrar fuera, fuera de dicho triángulo fuera de la región triangular pero al mayor lado por si acaso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reconocer también y que va a ser muy importante para nosotros. Entonces, ¿está bien? Siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertos detalles, pequeños detalles que van a ser muy importantes para nuestro estudio. En este caso, como te vuelvo a recalcar, esto se cumple siempre en un triángulo octusángulo. Claro. Muy bien. y una pequeña propiedad que tenemos que tomar en cuenta acá también. ¿Cuál es esa propiedad, profesor? Ah, ya, que el ángulo formado, el ángulo formado por el circuncentro y dos vértices, o sea, este ángulo que tú estás viendo, es el doble del ángulo determinado por este vértice, por el tercer vértice. O sea, que si acá es theta, este sería dos theta. O sea, que x sería entonces el doble de theta. Esa es la propiedad que se tiene que ver. Te lo puedo demostrar si desea. Mira, te lo voy a mostrar a partir de este gráfico que va a ser muy importante para mí. voy a, si este es el circuncentro, yo voy a trazar las líneas que unen al circuncentro con los vértices, A y vértice C. Muy bien. Si este ángulo cual es theta, entonces el que está al frente es un ángulo inscrito de este arco, entonces, como es un ángulo inscrito de este arco, este arco sería el doble por propiedad de circunferencia. O sea, que esto es dos theta. Y a su vez, el ángulo formado por el circuncentro, dos vértices A y C determinan un ángulo central en la circunferencia y por propiedad el ángulo central tiene la misma media angular que el arco determinado. O sea, si esto es dos theta, esto lo valdría dos theta. Muy bien. Ah, ya. Y ahora sí, ya está demostrado lo que te había dicho hace rato, que el ángulo formado por el circuncentro y dos vértices es igual al doble del ángulo que está en el tercer vértice. Muy bien. Un caso inusual ocurriría en los triángulos octusángulos. Recuerda que en los triángulos octusángulos el circuncentro no se va a encontrar dentro de la región interior. Nunca, nunca tú vas a encontrar un circuncentro en el interior de un triángulo octusángulo, ni mucho menos rectángulo, que es un caso también especial. Entonces, ¿cómo sería acá, profesor? Es algo similar. También podemos calcular... Veamos. Mira, si nosotros queremos calcular el ángulo formado por un centro y dos vértices, tal y como estás observando, sería el doble del ángulo del tercer vértice. ¿Por qué? Porque si esto es theta, mira, theta por acá, el arco determinado, ya que theta es un ángulo inscrito, sería acá dos theta. Y B o C es un ángulo central. Eso quiere decir que mide lo mismo que el arco. En otras palabras, si tú no tuvieras una circunferencia para que te puedas guiar como referencia, siempre tienes que saber que el ángulo formado, el ángulo formado por dos vértices y el circuncentro es el doble del ángulo del tercer vértice. Siempre, ¿ya? Así sea un triángulo octusángulo que ya estamos viendo o un triángulo acutángulo. Es muy importante ese detalle y ese concepto porque te ayudará a comprender mucho mejor estos capítulos. Muy bien, siga adelante, por favor, resolveremos algunos ejercicios en sí.